... ...estamos haciendo una segunda fase de sondeos... ...a partir del primero que hicimos en septiembre de este año... ...y con la documentación también... ...entre los datos que obtuvimos arqueológicos... ...ya con el sondeo de septiembre... ...más la documentación que miramos en el archivo municipal... ...de vales de enterramiento y demás... ...ahora mismo sabemos hasta principio del año 1940... ...cada una de las sacas en qué número de filas... ...y en qué número de sepultura están enterrados... ...con el sondeo que hemos empezado hoy... ...lo que pretendemos es intentar localizar... ...sobre todo la fila 12, 13 y 14... ...que es donde más cosas de fusilados hay... ...y a partir de ahí una vez se identifican esas filas... ...podremos digamos hacer un mapa... ...de dónde están los enterramientos de... ...de esos del año 38, 39 y 40. Sobre todo son fusilados... ...entre el año 1939 y 1940... ...casi todos pasando por consejo de guerra... ...una vez en sentencia además son fusilados... ...hay sacas de dos personas... ...de cinco, de cuatro... ...depende de las sentencias que dictas en esos momentos... ...hay algún caso anterior... ...pero más suelto que sin juicio ni nada. En septiembre ya trae el ayuntamiento... ...se hizo un llamamiento por... ...por Pago Pozo de Caudet... ...para que los... ...los familiares interesados se pusieran en contacto... ...y ahora aprovechando también que volvemos a estar... ...queríamos hacer un llamamiento... ...para que los familiares se pusieran en contacto con nosotros... ...si pueden pasar por aquí... ...para... ...por un lado tomarles testimonios... ...para que nos cuenten... ...lo que ellos pueden saber... ...a ver si alguno también... ...nos puede limitar la zona incluso de enterramiento... ...en algún caso... ...y si no pues que nos cuenten su testimonio... ...y por lo menos recogerle una muestra de sangre... ...para en un futuro hacer... ...los ADNs... ...es un buen momento para que... ...intenten pasarse las familias... ...porque muchas de ellas... ...uno de los problemas que tienen es que... ...sí que están interesados... ...pero no saben ni siquiera a dónde dirigirse... ...con el Maremach... ...un administrativo que es de este país... ...pues ni siquiera saben dirigirse... ...aparte de dirigirse al ayuntamiento... ...también el ayuntamiento... ...ha recogido varios casos que... ...que no sé... ...nos... ...iremos poniendo en contacto con ellos... ...haterra... ...que no sé siquiera que les digan... ...haterra... ...haterra... Gracias por ver el video.